¡Ay! ¡Señores! ¡Buenos días! Otra entrada de Punto de Salud a tu hogar Con esas informaciones que cada día te seguimos refrescando esa mente Esas informaciones que tú dices que hoy es un día de hoy Hoy tenemos un temita muy interesante del cual Sayana te va a hablar más adelante No, ahora Sayana no arranques Yo te voy a recordar que en nuestra página punto de salud punto com punto de o Puedes ver nuestro programa en tiempo real Solo accede a nuestra página, mire ese programa desde tu dispositivo móvil Tu tableta, donde sea que tenga internet o donde tú se lo puedas poner ahí tú lo miras Pero aparte de eso, ya más tarde, luego del mediodía, si se te complicó durante el día Vuelve a nuestra paginita, entra al área de videos y mira todos tus programas Aparte de eso, una página que siempre te da artículos que mejorarán tu día a día Y todas esas informaciones Ahora yo sin más preámbulos le dejo con Sayana Gutiérrez Muy buenos días amigos de Punto de Salud Ya nuevamente con ustedes Están de inicio a un nuevo día lleno de mucha salud Se siente el frito ya Sí, ya se está sintiendo el frito Ya da más trabajo pararse de la cama No, no, yo estoy a pie temprano O sea que si usted está en su camita, ¿verdad? Póngase las pilas y de lo contrario, ¿verdad? Quédese tranquilito que vamos a darle muchas informaciones hoy muy interesantes Sobre suplementos que cuidan tu salud Vamos a aclarar, ¿verdad? Algunos mitos, a darle a la gente informaciones muy interesantes De por qué es importante Independientemente de que usted entrene No entreno, se coja sus vacaciones ahora en diciembre Debe suplementarse Así que ya sabe No se despegue de ahí Que en un momentito vamos a venir con mucha información aquí en Punto de Salud TV Alcolado glacial es tu fiel aliado en el hogar por sus múltiples usos Nunca debe faltarte Alcolado glacial repelente After Shave Te sirve para las migrañas Créame, de verdad Es un relajante natural si tú tienes problemas de migraña Es excelente Además te sirve también para bajar la fiebre de tus niños Búscalo en tiendas de descuento, tiendas de puntos de salud y farmacias de todo el país Bueno, recuerda, tú te lo mereces Te has fajado por él Mereces ese techo que tanto habías soñado Y solamente te lo puedes dar Inmobiliaria Coidiza Con el edificio Isaía I Estos apartamentos con lujos de torre que te darán Todo lo que estás buscando Solamente llama al 809-334-6606 Para que te den más información ¿Quieres que el 2013 te inicie con buen pie? Y quieres también tener un pensamiento totalmente positivo El taller de la ley de atracción es lo que debes tú realmente hacer ahora al cierre de año Óyeme, muchas informaciones que te ayudarán a tú cambiar tu mente y a ver las cosas de una manera objetiva y positiva Llama y reserva tu cupo que es con cupo limitado al 809-476-9090 El precio, señores, es para que usted se vea ese regalito de Navidad Así que ya sabe Bueno, señores, si a ti FTA es el lugar donde vas a entrenar Quemarás esas calorías que tiene de más y te adentrarás en esa vida de salud Solo llama al 809-534-71110 Ok, ya sí, vamos a entrar en materia En materia Lo más importante, Oscar, es nosotros primero, ¿verdad? Decirle a nuestros amigos Tú sabes que ya aquí hemos hablado muchísimas veces Que las personas entienden que usted tomar un multivitamínico Que es una de las cosas básicas para cuidar la salud Engorda Entonces, señores, el multivitamínico es esencial para usted cuidar su salud No es que engorde Sino que desde el momento que usted empieza a ingerirlo Ya hay nutrientes que usted, por el hecho de estar carentes de ellos Antes de tomarlos Por lo mismo de que lo que veníamos conversando Que los alimentos, por el hecho de que ya la población es mayor Deben de tomarse menos tiempo para Incluso los que son sembrados en la tierra Sí, mira, es bueno recalcar que Ningún tipo de suplemento que tenga calorías Que es lo que nuestro cuerpo almacena Se va a almacenar Eso es número uno Por ende, lo que son las vitaminas Nuestro cuerpo no lo almacena Como tú explicaste, lo que pasa Es que cuando empezamos a ingerir las vitaminas Y el cuerpo se da cuenta Que empieza a cubrir una necesidad Dice, quiero más Se abre más el apetito Y te das más deseo de ingerir alimentos Para cubrir esa necesidad Por eso, mucha gente entiende Que los multivitamínicos engordan Pero no es que engordan Sino que tu cuerpo tiene un mayor requerimiento de nutrientes Y por eso te da más deseo de comer en algunos casos Número uno También lo que tú recalcaste de la alimentación Señores, hay que ver No es que queramos Hay que entender que cada día la población crece más Y es más complicado cubrir Las necesidades alimenticias de todos Por ende, no podemos dejar de comer Lo que se ha industrializado Un poco lo que son el procesamiento de los alimentos Y dura menos tiempo en la tierra Dura menos tiempo alimentándose los animales Se utilizan factores artificiales Que en la época de nuestros abuelos No se utilizaban Para que realmente su tiempo de estar listo Iba cambiando Porque quizá en la época que tú eras niño Se usaba una cosa Pero ya en mi etapa Se usaban otras Eso es real Él es más viejo que yo Señores, oigan algo sumamente importante Vamos a entrar en los temas Y algo importante para que la gente entienda Por qué debemos consumir Una pastilla de multivitamínico Al día mínimo, ¿verdad? Dependiendo del contenido que tenga ¿Por qué? Porque nos ayuda, señores A prevenir el cáncer de pulmón El cáncer de mama El cáncer de útero Además, nos ayuda a prevenir Lo que es el Alzheimer Entonces, si es tan bueno el multivitamínico Vamos a entender por qué Vamos a empezar a desglosar las vitaminas Exacto Que componen un multivitamínico Iniciando con un puntico Normalmente las vitaminas Que con más frecuencia tenemos carencia Son las que nuestro cuerpo desecha Porque son hidrosolubles Que significa que cuando ya llega a un punto Que cumple su necesidad La otra la elimina Que son la C y la B Por ende, si en algún momento Empezamos a alimentarnos mal Nuestro cuerpo no va a tener reservas Por eso vamos a iniciar por cuál ¿Cuál letra tú quieres? Tú me tiras letra y yo te digo Bueno, vamos a empezar el abecedario Empezamos con la A La A Exacto, para empezar con el abecedario Vamos a iniciar ¿Qué te puede pasar a ti Por deficiencia de vitamina A? Iniciamos por cansancio Mal estado de la piel Dolores musculares Ceguera nocturna Ceguera nocturna Aparte de eso Encías sangrantes Y facilidad Para coger infecciones Y eso es solo la A Estamos arrancando Por una deficiencia de la A Ok, señores Ahora yo te puedo preguntar Por señor Tú me podrías decir Un poquito de la B Porque es bueno que se sepa Que normalmente la B La ingerimos Con lo que vienen siendo Los complejos multivitamínicos Claro que sí Y que ayuda muchísimo también Cuando hay procesos de entrenamiento Y tú tienes dolores musculares La vitamina B es excelente Entonces vamos a ir desglosando Cada una de las B Ok Pero antes Ustedes saben que uno de los productos O vamos a decir Alimentos esenciales en vitamina A Que todos lo conocemos La zanahoria Claro Ahora, ojo También todos los excesos Hacen daño Así que uso moderado Seguimos con la vitamina B La vitamina B, señores Nos ayuda muchísimo A lo que es Prevenir el insomnio A prevenir lo que es La debilidad La fatiga Como les dije Poca fuerza muscular Usualmente Cuando una persona entrena Entrena de manera regular Y con mucho peso La vitamina B La ayuda muchísimo En el proceso de recuperación Y usted hacer un entrenamiento Con mejor resultado Tenemos también Lo que es la vitamina B2 La carencia de vitamina B2 Nos ayuda a lo que es ¿Verdad? En un momento No tener un crecimiento adecuado Sobre todo en los niños También retardo Ojos dolorosos También señores En momentos tenemos pereza Y también hay momentos En los que hay mal aliento O sea que Y eso solamente Con dos de ellas Si seguimos Con lo que viene siendo La B3 Que es otra de las vitaminas Vemos que Nos produce falta de energía Dolor de cabeza Aparte de eso Falta de apetito Debilidad muscular Igual Irritabilidad Dolores Dolores y arritmia cardíaca Yo creo que con todo La situación es verdad De nuestro entorno La vitamina B3 Debe ser una No pero oye este ejemplo La vitamina B5 Podemos Ustedes me dirán Si ustedes sienten Después que yo la diga Si hay algún tipo De deficiencia En nuestro país Yo voy a ir a decir Y ustedes al final Me reafirman Primero tenemos Calambres musculares Problemas estomacales Cansancio Dificultad para dormir Y torpeza mental Es decir Que podemos ir viendo Si ustedes me dirán Si tenemos Algún tipo de deficiencia Es lo que viene siendo La vitamina B5 Ok Seguimos verdad Contando Vamos ahora Con la B6 Señores La carencia De vitamina B6 Anemia Insomnio Falta de tonificación Muscular A los que buscan resultados Que dicen Que pasa Que no cojo Puede ser una deficiencia En vitamina B6 Señores Caída del pelo Nerviosismo También Retención De líquidos Y dificultad Para el aprendizaje O sea Que verdad El combo De las B Es muy importante Dale con la B12 Porque también La B12 Es bueno que se sepa Que es fundamental Para esas personas Que estamos también En lo que es Los procesos de gimnasio Y ese tipo de cosas Y señora Te diré el por qué Tírale señora Ahí Señores Esencial Porque es muy parecida A la anterior Con el tema De que verdad Falta de apetito Poco crecimiento Cansancio Señores La falta de vitamina B12 Ayuda a lo que es La degeneración De la médula Espinal Muy importante Y también Va provocando Su carencia Daño cerebral O sea Y querido Dime tú Si no son importantes Las vitaminas Y sobre todo El combo de las B Está muy interesante Las B Es decir que por eso Tú tienes que entender Ya te hablamos Viste por qué es importante No y no hemos terminado Con las vitaminas Pero ya viste la A Viste las B Que por eso es bueno Usar adicional Ya que el cuerpo La desecha Comparte un complejo Multivitamin Un complejo B De esos en cápsula Que mejor tú tengas Lo que necesitas Y luego el cuerpo Lo deseche Mira todo lo que vas a evitar Pero ya vamos a entrar Con la biotina Que la hemos escuchado mucho Esta La deficiencia Te va a dar Debilidad extrema Aparte de eso Falta de apetito Pelo canoso Aquello que hablan de experiencia Ahorita puede ser que Que tengan Falta de biotina Tenga una falta de biotina Y aparte Dolores musculares Ya voy a cerrar Con el ácido fólico Para que tú sigas con la C El ácido fólico Que lo escuchamos Frecuente en el embarazo ¿Por qué? Primero Este Da anemia La deficiencia de este Aparte de eso Deficiencia de B12 Porque ayuda en los procesos De absorción de este Problemas gastrointestinales Y el cabello gris Es decir Que te estás dando cuenta Lo fundamental Que van Siendo cada uno De estos componentes Ok Yo creo que la vitamina C Es una de las vitaminas Más conocidas En nuestro país Que por los cambios climáticos Claro La defensa Es un país lluvioso Y de repente Caluroso O sea La vitamina C No puede faltar Primero porque nos sube Lo que es la defensa También Nos ayuda muchísimo Con el tema De la cicatrización De heridas Y cuando tenemos Fracturas También nos ayuda muchísimo A la regeneración La vitamina C También es muy importante Para evitar Los problemas de sangrado En la nariz Y en las encías O sea que señores La vitamina C Es esencial Usted que Verdad Que por lo regular Para seguir su defensa No y aquella persona Que tiene las articulaciones Hinchadas La deficiencia de este Te va a producir Dolores En las articulaciones Y aparte Que ya más adelante Vamos a entrar un poquito Con lo que es Estrés Los beneficios de esta Para el estrés Pero Sayana Antes vamos a dejarla En suspenso Porque tenemos La persona diciendo Wow Que es esto No te muevas de pantalla Que seguimos con más De Punto de Salud TV Nuestras recomendaciones Hablando de salud La mejor leche de soya Es Nutra Vive lo mejor De la leche Con Nutra Y sus múltiples sabores Para toda la familia Así que ya sabes Quieres lo mejor De la leche Leche de soya Con Nutra Y a ti Te recuerdo Esa certificación Que te llevará Al siguiente nivel Entrenador En el mes de enero Ya puedes separar Tu cupo Mejor dicho Desde ya Para que te adentres En lo que son Los conocimientos Que tanto deseabas Porque tendrás Referencia de anatomía básica Anatomía y biomecánica Fisiología del ejercicio Nutrición Control de peso Actitud física Y salud Evaluación de condiciones Preexistentes Conceptos del entrenamiento Prescripción Y programación Del ejercicio Y clientes Con características Especiales Pero mejor Aún Si logras Ser un entrenador Certificado Por la NCSF Serás avalado A nivel mundial Lo que significa Que en pocas palabras Será una certificación De tus conocimientos Tu como cliente De igual forma Puedes hacerla Solo llama Al 809-476-9090 Extensión 200 O 208 Si V5 En nuestro punto verde Del día de hoy Evite el cigarrillo La producción La producción de tabaco Provoca la contaminación De los recursos naturales Cada año Se tiran 4.5 billones De colinas La parte más Tóxica del cigarrillo Las cuales se considera Una de las principales Causas de basura En el mundo Aparte Provoca también La pérdida De biodiversidad Incendios forestales Deforestación De bosques Y selvas Aumento del cambio climático Y sobre todo La mala calidad Del aire urbano Provocando una gran Cantidad de enfermedades Wow Y entonces Señores Vamos a seguirte Porque tenemos Que terminar Con las vitaminas Vamos allá Hablan un poquito De lo que es La vitamina D Que la escuchamos Con frecuencia Claro que si Mire la vitamina D Inclusive Hemos hablado De que es una vitamina Muy importante Para el tema De la adhesión Al calcio A nuestros huesos O sea Se necesita Si usted no quiere Por ejemplo Mujer Tener problemas De osteoporosis Claro Y que Que no puede Producirse Allá Lo que es La deficiencia De vitamina D Bueno primero Señores Raquitismo Fragilidad En los huesos Como verdad Como les dije Anteriormente Debilidad muscular Cálculos O piedras En los riñones Que verdad Que conocemos Bastante bien Y como les dije La mala absorción En muchos casos De algunos de los nutrientes Que nosotros Ingerimos En nuestra alimentación Mire es bueno Recalcar Que porque las piedras Normalmente Nuestro cuerpo Por múltiples factores Bebida gaseosa Azúcar blanca Empieza a tener Desprendimientos De calcio Que estos son Los que se acumulan Como piedra En nuestros riñones Por ende Si no tenemos Una buena absorción De vitamina D Estos no podrán Estar fuertes Para sobrevivir O sobrepasar Estos ataques Por estos alimentos Procesados Pero ahora Te hablaré de una Que yo sé Que mis amigos Van a salir Corriendo a comprarla Luego de las informaciones Que les diré Vamos a hablar De la vitamina E ¿Qué le puede producir La vitamina E Sayana? Vamos a iniciar Por algo La falta Que quede claro Número uno Anemia Número dos Acumulación de grasa Anormal En los músculos Que quede claro Aparte de eso Pérdida De poder reproductivo Sigo Falta de deseo sexual Y te lo voy a dejar ahí Te lo voy a dejar ahí Yo no te voy a seguir diciendo Porque ya La cara de preocupación Que hay aquí Ya es suficiente No entiendo Ok Vamos a seguir Con lo que es ahora La vitamina K ¿Verdad? La falta de vitamina K ¿Qué puede provocarnos A nosotros En el organismo? Bueno Importantísimo Problemas de coagulación En la sangre Muchas veces Cuando usted Se da un golpe Y fácilmente Se hace un moretón O simplemente Con que alguien Lo sujete un poquito fuerte Y se le haga un moretón Eso muchas veces Falta de vitamina K Quiere decir Que su coagulación No está como debe ser O sea que Ojo ya Ingerir vitamina K Si ese es su problema Y si Mira hubo algo que también Si tú eres una persona Que eres propensa Que te salga morado fácil Que tú dices Ay Dios mío Este morado ¿Cómo fue? Puede ser Por una deficiencia De vitamina C Ahora vamos a seguir Porque no te lo vamos a dejar Vamos a hablarte del cortisol Pero no del cortisol en sí Porque ya te hemos hablado Mucho de él Sino de cómo prevenirlo O balancearlo Porque también hay suplementos Que te van a ayudar A mantenerlo en sus niveles A pelear con él ¿Para dónde tú vas? ¿Qué es lo que te pasa? Estamos claros Cortisol para quienes Tal vez no sepan Es la hormona del estrés Que es muy buena Porque nuestro cuerpo La creó Para momentos de emergencia Que dispara todo el cuerpo El 80% de nuestro cuerpo Se pone activo Pero ¿Cuál es el punto? Cuando vivimos Un estilo de vida estresado Que nos sentimos preocupados Nuestro cuerpo entiende Que estamos en un sistema De emergencia Por ende dispara el cortisol Que es como que tu carro Andara Por ponerte un ejemplo En alta todo el tiempo En primera o en segunda Todo el tiempo Lo va a fundir Lo va a fundir Ahora ¿Qué es lo que te vamos a hacer? Vamos a decirte Cómo tú lo controlas Fácil Vamos a arrancar Uno de los productos Esenciales para controlar Y mantener el equilibrio Es la L-carnitina Claro que sí Mira está comprobado Lo voy a hablar Los tres de una vez Pam, pam, pam Que es tú emplear Componentes como Número uno La L-carnitina Que te va a ayudar Con los procesos De regularización Del cortisol En tu cuerpo Por múltiples factores Porque ya hemos hablado De los mil y un beneficios Que tiene la L-carnitina A nivel de absorción De nutrientes A nivel de lo que es De ayudar a la quema de grasa Los niveles de energía Al ayudar a llevar la grasa Para que sea empleada Como energía Y también otro factor adicional Que te va a ayudar A regularizar el cortisol Otro componente La glutamina Que aparte de eso También te hemos desarrollado Un sinnúmero de cosas Que te hace a nivel intestinal A nivel de recuperación También está comprobada Que te ayuda a regularizar Lo que viene siendo el cortisol Y ya por último Vuelve la C La vitamina C Estudios demuestran Señores Que el uso De 3 gramos Al día 3 mil miligramos De vitamina C Te va a ayudar A lo que es Reducir Los picos O los aumentos Del cortisol En tu cuerpo Es decir Ya te dije Tres componentes Que te van a ayudar Para que tú tengas Ese cortisol A raya Ok Entonces vamos a resumirle Brevemente a nuestros amigos Hemos hablado Multivitamínico Te lo desglosamos Como regular el cortisol Te hablamos L-carnitina Glutamina Y nuevamente vitamina C Entonces otro De los productos Suplementos esenciales Para tú Mantenerte en salud Independientemente Estés entrenando O no Es la omega 3 Porque La omega 3 Como te hemos dicho Anteriormente Te ayuda muchísimo A regular Lo que es tu colesterol A bajar el colesterol Malo Y a subir el colesterol Bueno Además Te ayuda también Con lo que son Los procesos Inflamatorios Es desinflamatorio También El omega 3 También te ayuda Lógicamente Al bajar tu colesterol Alto Te ayuda muchísimo A lo que son Tu sistema cardiovascular También Te ayuda A reducir La depresión Te ayuda también En la edad Escolar A tú tener Un mayor rendimiento Si usted quiere Que su hijo Tenga un mayor rendimiento Omega 3 Es esencial Para eso Y también Señores Es increíble Para los aportes Que le hace A nuestro cerebro O sea Que No Porque se ha También comprobado En embarazadas Sayana Que las embarazadas Que quieren omega 3 Durante el embarazo Tienen un mejor desarrollo Del bebé Número uno Aparte de eso Que le ayuda a desarrollar El cerebro del niño Tanto desde el embarazo Hasta ya la edad escolar Como tú dijiste Que son estudios Que comprueban esto Aparte De esto Tú dijiste Lo de la coagulación Pero ya pudimos Ir midiendo Cómo este Puede rendirle Tantos efectos positivos A nuestro cuerpo Y mira Simplemente te hablamos Hoy como quien dice De pocos suplementos Exacto Cuatro suplementos Básicamente Cinco suplementos Esenciales Que tú debes procurar Oye Son suplementos O son Vamos a decir Sustancias Vitaminas Que tú puedes Encontrar en alimentos ¿Por qué te sugerimos Que complementes Con suplementos? Porque realmente Ya la alimentación Se ha deteriorado mucho Por lo que te explicamos Al inicio Ya los productos No tienen la misma calidad Entonces busca tus suplementos Para que complementes El tú poder estar En buena salud Nota Omega 3 señores Hay que tener Mucho cuidado Porque en ocasiones Seleccionamos Una marca no conocida O un producto Que nos resulta barato Hay que tener Mucho cuidado Porque hay muchos De los Omega 3 Que andan en el mercado Que tienen toxicidad De mercurio Y de otros componentes Que se encuentran En los pescados Que por la falta De una buena depuración Por eso Te lo puedes Estar ingiriendo Es bueno Que tú entres En el internet Porque han habido Varias demandas A varias multinacionales Porque se han encontrado Toxicidad En sus Omega 3 Es decir Sayana Todos estos productos Además De otros suplementos Que tenemos En Punto de Salud Puedes adquirirlos En nuestras tiendas Los Prados Piantini Naco Bellavista Y arroyo hondo Además De a través De nuestra página www.desalud.com.deo Hacemos envíos A cualquier parte Del país Ya sabes Quieres mantenerte En salud Adquiere tus suplementos Te recordamos Nuestras redes sociales Facebook Punto de Salud Twitter Punto de Salud 2G Nuestra página web Punto de Salud Punto com.deo Y siempre te recordamos Que más que imagen Somos un estilo de vida Feliz día ¡Suscríbete al canal!